Si me paso las horas desde que te conocí Ya no puedo estudiar, no me puedo concentrar Inspirando el momento de volverte a mirar Hoy pensando en ti, miro al cielo y soy feliz Quiero llegar a la escuela, porque sé que estás ahí Inspirando al amor, esperando al amor ¡Gracias!